En todo momento ¡Madre! Me encanta la tía esa rayada Cazando para ver si os matáis o no Bueno, técnicamente nos hemos matado ya varias veces ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? En el medio del camino Ah, vale ¿En qué camino? Aquí abajo Ah, vale Es que Es un inventario, ¿no? Que se recuperaba el outfit Con el tabulador le das a la R en el caballo y te aparecen ahí los sombreros Vale, llégate Y también puedes ponerte el outfit completo Yo explicándole a Septimel como todo lo que se puede hacer en este juego La señora Oh no, están acuchillando a un usuario nuevo Y la señora en plan Estos dos son gilipollas Llega 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 Enfrente nuestro Yo subiéndote Que señora Somos buena gente Ya, sí, sí, sí Me saludo Escúchame que Se conoce que por lo que se me han echado en la sesión Me uno contigo Sí, sí Únate, únate Estos yo por aquí Pero bueno A lo mejor te han quiqueado Eh, espero que no A ver, en teoría no O sea, cuando te quiquean de una sesión te avisan Vale, ya estoy por aquí Eh, cuadrillas Sí, ya estoy en la nuestra Vale Aló Aló Vale Eh, pues hacemos Algo en la misióncilla, ¿no? Hombre Vamos a hacer De las de Modo libre Vale Por el momento ¿Qué tal la experiencia, Red Dead? Me gusta Hombre, acostumbrado al caos Que es GTA Yo acostumbrado estoy a todo tipo de caos Sí, no, pero el caos de GTA A mí personalmente me tiene O sea, me gusta O sea, me gusta ¿No? Porque me invento mis historias Y desconecto del caos Pero Pero cago en Dios, ¿sabes? ¡Saprít ¿Tú? ¿Septi? Dime Después de aquí pasando Blackwater Ah, vale Es que no te veía y yo en plan ¿Se me ha perdido el Septi? Vale Yo que sé, que el rollo caballos también Yo, oh Me mola el viejo este, ¿sabes? Y poder, eh, cazar ¿Sabes? ¿Tú has cazado en algún momento? No, pero sé cómo es Vale O todo ese tipo de cosas Ok, ya estoy leando ¿Qué vas a decir, perdón? No, que cazar Yo creo que es algo que nos molaba ¿Eh? Que es algo que nos mola cazar Sí O pescar También O secuestraste a ti Para que Pablo esté feliz Me preguntan por aquí Si has visto las animaciones de Despellejar Sí, lo vi De hecho lo enseñaste ya en el directo Sí O sea, cada animal tiene una forma distinta Me lo imaginaba El lobo, por ejemplo Vamos a hacer como que eso no existe, ¿vale? Porque... Ya sabes Pero es eso El lobo, por ejemplo Que ya sabes que la cabeza en esta época era súper codiciada En el juego le quitas todo Lo que es de la cabeza y tal O al cocodrilo también Y animales así Pues claro Yo estoy pensando Ahí no Hablando Fuck, 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 fuck Fuck, fuck Vale Voy contigo Me ha jodillado No hace falta matarlos, ¿eh? Con herirlos huyen Bueno Pues tenemos Bueno, pues ¿Vas a ver la animación que te he dicho? Voy Voy a Acercar este con este Lo uní De pieles así, por cierto Puedes llevar Prácticamente indefinidas, ¿vale? En plan De las De las peques Puedes llevar prácticamente indefinidas Luego también tienes Carros de Carros de caza Carros de caza Recompensas Tienes un montón de cosas En ese aspecto Puedes llevarlos a los caballos así ¿Qué hora hago cuando entras en un pueblo? Sí Yo depende de la prisa que tenga Pero, por ejemplo Si al final entrásemos en En algún rollo o tal Seguramente es como Llevarían la gran mayoría Del tiempo al caballo Para ir a patitas, ¿sabes? Es verdad O sea, si Llevas una Piel grande ¿Vale? Pollo de cocodrilo De venado O cualquier cosa así Las de abajo se quedan Pero de Pieles grandes Sí que solamente Puedes llevar Una Es comprensible También es que Tienen mucho más peso Y volumen De hecho El propio caballo Siente el peso Que lleva Y se te puede quejar Si haces un salto Un poco Más fuerte De esta Se puede caer la piel O lo que llevas detrás Son cositas Son detalles Que es mejor Que tengas cargo Sí Luego una cosa Que me gusta mucho De las animaciones De este juego Ahora que he visto Voy a ver Si cazo Algo peque Estoy escuchando Tiene que estar aquí ¿Para dónde han volado? Fuck No los he visto Bueno Una liebre A ver si encontramos Una liebre Para enseñarte La animación Porque tiene una 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 animación Hay una Una animación Al correr Cuando llevas Un animal pequeño No sé si la has visto No, no la vi Pues Carga Carga el animal Al hombro En cuanto encuentre Una liebre Te lo enseño Es que con la liebre Se ve más Porque Le agarra de las orejas Ahí está La puta liebre No, no me pegues No me pegues Eso es una Una codorniz No quiero una codorniz Quiero La liebre Que está por aquí Es un coyote Ocaso No me pegues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento, voy al baño rápidamente. Estoy al lado de tu caballo, ¿eh? ¡Vigilando Posh, acaso! No le he contado lo de las estrellas porque en un rol la calidad es relativa. En plan, la calidad del animal... ¡Suscríbete al canal! 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 puedo cargar aquí. Pero esto va a ser lo que vamos a comer ahora, que tengo hambre. Toma por culo. Si te hace Inu, yo te lo doy. Yo te lo doy si quieres. Dale, te lo ganaste. Vale. Ah, bueno. Lo voy a dejar ahí. Vamos a ir, creo que pilla cerca el campamento. Sí. Vamos al campamento. ¿Tú has ido al tuyo? Sí, ya fui al mío. ¿Has hecho algo en el campamento? Aún no. Pues vamos al campamento y te explico. Que yo también tengo que ir al baño. Ya, sí. Aprovechamos el tiempo que esté AFK. Vale. Venga, este es el chau. Hay dos tipos de campamento. Está el pequeño y el grande. Sí, lo vi. Lo único que distingue es el... Y lo único que está hecho es el que está atacando. ¿Lo único que está pasando en el puente o no se puede acercarse a la cuerda? ¿Cómo puede entrar en el esquadrillo? Por lo único que está hablando con el puente o no se puede acercarse a la cuerda? De cuatro a siete. Un collet. ¿Lo único que está pasando? Como lo único que está pasando en el puente. ¿Qué que está pasando en el puente? Luego, ¿sabes una cosa buena que tiene el roleplay de Red Dead? ¿Qué? La mitad de cosas que es rutina cada vez que empiezas en un servidor de GTA, aquí te las quitas. ¿Vale? Por ejemplo. Es que no tengo carnet de conducir, te lo quitas. Es que no tengo licencia, te lo quitas. ¿Sabes? Vale, te explico. Este es un campamento que se parecerá mucho al tuyo porque básicamente todavía no he hecho nada en el campamento. ¿A que sí? Sí. Solo por descansar en el campamento tus núcleos se recuperan. Vale, todo dependiendo de esto que tengas aquí. Porque es como si literalmente descansases. Este es el mío y ese es el tuyo. ¿Pero qué pasa? Que podemos hacer cosas maravillosas como por ejemplo. Te puedes sentar aquí y solo por sentarte ya haces tus cosas, ¿sabes? En plan... Te quedas aquí hablando, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué te apetece refrescarte un poco las ideas? Pues no te preocupes. Que hay cerveza para todos. Esa es la o... Ahí es para refrescarte las ideas literalmente. Eso te lava, literalmente. O sea, si estás sucio, te lava de verdad. Y si has cazado, ¿vale? O sea, solo por quedarte sentado ya te recuperas los núcleos. Pero puedes venir aquí. Hola, Majat. Y te puedes sentar a descansar. ¿Sabes? Y ahora que estamos aquí descansando, me voy al baño. Ahora voy. Y ahora te explico más cositas. Bueno, esto es... ...de la época de la época. ...de la época de la época. ...de la época. Bueno, no te olvides de mí, yo he hecho un poco de tiempo. ¿Sabes? Bueno, nos encontramos... ... Ay Vale Ya estoy Y esta hogar en la que estamos sentados Vale Las puedes crear Donde quieras Vale Lo bueno que tiene Es que por ejemplo Pues si has cazado Pues te comes Una buena Una buena carnesita ¿Sabes? Por ejemplo O cualquier cosa así O sea Si tuvieras También hay bares Y puedes Hay un rol de Licorista Y puedes tener tu propio Tu propio bar Clandestino Aquí Si mejoras a comerciante Puedes tener un sitio Donde las cazas Y tal Se lo puedes dar A Crips Y Tienes la facilidad De que De que Todo lo que Ganes Lo Lo mantienes tú ¿Sabes? Se ha desultado la cuadrilla Eh Esto es una cosa Que me raya mucho De O sea Es que Los de Rostar Funcionan un poco De aquella manera Si Se ha disuelto Y nos ha cambiado De sesión Porque los Servidores oficiales De Rostar Son Una puta mierda ¿Sabes? Ya veo Pero nada Evitará que yo Te explique Cómo funcionan Las cosas Eh El resto de cosas Básicamente Tal Crips Vale Eh Cuando Tiene 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 El equipo En el equipo Puedes tener Un puchero Donde ahí Puedes comer Ilimitadamente Para rellenar Todos tus núcleos Puedes mejorar La hoguera Para que Eh Para que Se pueda sentar Más gente Eh Tienes un armero Para poder Cambiar Todas tus armas Aquí Tienes la facilidad De que Los Los servidores No No tienen por qué Limitarte por Por Peso Sino que Literalmente Tu limitante Es Donde puedes guardar Tu armamento ¿Sabes? O sea Tu limitante Ahí está Ya de por sí Y en general Tío Es gloria Personalmente Yo Enamorado De este juego Desde que salió En su momento ¿Sabes? ¿Sabes? Y hasta que no salga Uh Y hasta que no salga Lo otro Pues esto es Una variante Rica rica ¿Sabes? Sí Porque por ejemplo Tú Tú ¿Tú en horario De noche? Suele ¿Qué sueles estar? Hasta la una Porque yo Sí Porque yo el lunes Empiezo a trabajar Sí 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 Claro No pero Yo Yo suelo hasta Suelo estar Hasta 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 la doce A lo mucho ¿No? O O una Pero claro Tú imagínate eso En plan Tener Este rol Por las noches Porque yo Me estoy Me he pensado Tener el rol Por las noches ¿Sabes? En plan Empezar después De comer Y mantener Un Un tiempo Y si te interesa Pues ya sabes Estoy viendo ahí comida Puto coyote Puto coyote Esto es lo malo De las almas De repetición ¿Sabes? Sí Una muerto Me sirve Comida es comida Uh Tres estrellas En el online Por cierto Van por estrellas Vale Ese Te voy a enseñar Una animación ¿Ves ahí Una pata blanca? Sí Mira ven Está moribundo Eh Lo puedes Pinchar Y ya Amor